La música de Pink Floyd era diferente, completamente diferente, nueva, única. Eran unos adelantados a su tiempo cuando empezaron. Siempre fueron muy electrónicos, siempre fueron muy vanguardistas. Y eran ingleses. Nosotros no hacemos música para bailar como hacen la mayoría de grupos de pop. En cuanto aparecían y empezaban a tocar, todos dejaban de bailar y se limitaban a mirar así. Pero la verdad es que para finales de los 60 ya no estaba en su mejor momento como músico. Algo raro estaba pasando. Tomar ácido tres o cuatro veces por semana no puede ser demasiado bueno. Llegaba a los conciertos y no tocaba. Los demás miembros de la banda pensaban que los estaba saboteando. Roger Waters se convirtió en el líder. David Gilmour y Roger Waters pronto se convirtieron en los cimientos de Pink Floyd. Roger le hacía la vida imposible. Ahí es donde comenzó toda la historia de su ego. Discutía mucho con los demás. Y fue precisamente esa situación de conflicto entre ellos lo que les llevó a crear algunas de sus mejores obras. Pink Floyd fueron unos auténticos pioneros en la década de los 60. Experimentaron con luces y sonidos ambientales en la era psicodélica. Todo el mundo los escuchaba porque era una etapa de revolución en la música, que cambió la música como hasta entonces la conocíamos. Tuvo un impacto brutal en la gente. Fue increíble. El responsable de su éxito era su carismático líder, Sid Barrett. Sid era un auténtico genio. No había mucha gente que fuera como él a mediados de los 60. Todos los que se encontraban junto a Sid Barrett en aquella época lo recuerdan como alguien con talento muy atractivo y muy adelantado. Ya sabes, había un montón de chicas coladitas por Sid, porque era realmente guapo. Pero tan solo unos años después, Pink Floyd se verían forzados a dejar a Sid Barrett. Su cantante solista, ese dios de la belleza, perdió la cabeza por las drogas. Se sacrificó a sí mismo por una generación más joven. Era la auténtica víctima de todo eso, absorbido, ausente. Se convirtió en una persona que estaba muerta estando viva. Estaba vivo, pero era como un muerto. De hecho, es el héroe perfecto. A pesar de que la pérdida de Sid Barrett fue un duro golpe, a mediados de los 70 la habían compensado más que de sobra. De hecho, su álbum de 1973, The Dark Side of the Moon, se convirtió en el disco más vendido de rock de la historia. Tras este gran éxito, el grupo volvió al estudio para grabar un nuevo álbum. Un tributo a Barrett, al que ninguno había visto en años. Cuando la banda se encontraba grabando el álbum Wish You Were Here en los estudios A.B. Row, Sid Barrett apareció. Y cuando entró en el estudio, ninguno la reconoció. Siete años sin contacto alguno y aparece de repente. ¿Quién sabe? Pero tuvo mucha, mucha fuerza. Sid tenía un espíritu alegre. Era positivo, comunicativo, tenía brillo. Pero cuando cumplió los 19 o 20, dejó de relacionarse. Lo cierto es que parecía una persona completamente diferente a la que había sido un par de años atrás. Estaba muy, muy gordo. Vestía con una ropa muy corriente, con una camiseta de manga corta y unos pantalones que le quedaban grandes. No tenía nada que ver con el Sid Barrett, que había sido parte de Pink Floyd. No le reconocí en absoluto. Iba arrapado y había engordado. Me costó bastante saber quién era. Y creo que a los demás también les llevó un rato darse cuenta. Cuando pienso en ello, seguía siendo su mirada, pero todo lo demás era, era distinto. Esa sería la última vez que los miembros de Pink Floyd verían a su amigo, Sid Barrett. Pero Pink Floyd había nacido dos décadas antes, en el Cambridge de comienzos de los 50, formado por tres amigos de la infancia, Sid Barrett, Roger Waters y David Gilmour. Cambridge cuenta con un campus universitario enorme. Es una ciudad muy académica con una historia maravillosa. El padre de David Gilmour era académico, el padre de Sid Barrett también lo era, y la madre de Roger Waters era profesora. Era un ambiente muy creativo. Pero la infancia de los tres niños se caracterizó por la ausencia de sus padres. El padre de Sid Barrett murió cuando él era muy joven aún, así que prácticamente se puede decir que fue un niñito de mamá. A Roger Waters lo crió su madre porque su padre, que servía en el ejército en la Segunda Guerra Mundial, murió antes de que él naciera. Los padres de David Gilmour se marcharon a Nueva York cuando él era aún muy joven. Así que vivió en un internado desde muy temprana edad. Cuando eran adolescentes, los tres se conocieron un sábado en un club de arte. Sid era un personaje conocido. Tenía un carácter asombroso. Era, ya sabes, muy atractivo físicamente, ingenioso, divertido. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo caminaba? Un artista con mucho talento, muy misterioso y en absoluto un respetuoso de la autoridad. Era muy dulce y muy divertido. Si le inspirabas confianza, se abría a ti completamente. Nos hicimos muy amigos porque de adolescentes hablábamos mucho sobre fumar hierba, pero no lo hacíamos. A diferencia de Sid, David y Roger eran mucho más reservados. David era muy consciente de su buen aspecto y le daba un poco de vergüenza. Desde muy joven siempre había tenido su guitarra. Siempre que iba a su casa estaba tocando. Roger era más intelectual, muy introvertido. Le gustaba mucho reflexionar y oírse a sí mismo. Bueno, yo lo quiero mucho, pero es que es verdad. Le gustaba hablar solo. A pesar del encanto de Cambridge, a principios de los 60, Londres se estaba convirtiendo en la meca para los artistas, poetas y músicos. Una atracción irresistible para Roger Waters y Sid Barrett. Sid Barrett y Roger Waters se marcharon a Londres a mediados de los 60. Roger iba a estudiar arquitectura y Sid iba a ingresar en la Escuela de Artes de Camberwell. Londres era el lugar en el que todos querían estar. Fue un momento emocionante. Porque gracias a los Beatles, los Rolling Stones y todo eso, Londres se había convertido en la ciudad de moda. Era el estandarte de la libertad antisistema y el amor libre y fumar hierba y abrir tu mente a nuevas ideas. Todos estos jóvenes por fin tenían algo de dinero propio lo que les permitía crear mucha más música. Hacer teatro, cine, escribir, espectáculos y todo eso. Fue un momento absolutamente increíble. En este ambiente tan próspero, Roger formó un grupo con sus compañeros de clase Rick Wright y Nick Mason. Roger conoció primero a Nick Mason en la Facultad Politécnica de Ryan Street. Nick Mason se había matriculado en un curso de arquitectura. Digamos que conocieron a otras dos o tres personas y ya tenían la intención de formar un grupo. Pero luego apareció en escena Richard Wright, que era de Londres, y estudiaba a tiempo completo en un conservatorio de música. Sid pronto se unió a la banda y dio enseguida con un nombre que fuera pegadizo. Pink Floyd. En honor a dos músicos de blues, Pink Anderson y Floyd Council. Sid describía las canciones. Era el cantante y el que, bueno, el que daba las entrevistas. Roger siempre estuvo más metido en la organización. Rick se encargaba de solucionar problemas que surgieran con la música. Él era el sustento musical. Y Nick era el encargado de que todo saliera bien. En sus inicios Pink Floyd solo hacía versiones. Hacían versiones de temas de blues y de gente como Howling Wolf. Música que no era para nada conocida en Inglaterra en aquel momento. Por lo que Sid comenzó a escribir sus propias canciones. Cantaba con un acento inglés muy marcado, muy de Cambridge, muy culto. Algo que no era muy frecuente en aquella época. Tenían un sonido encantado, espeluznante, melancólico. No tenían una agenda programada. En vez de cantar una canción de tres minutos, estaban tocando durante veinte. Tenían una capacidad de improvisación, de explorar, alucinante. Y mucha gente empezó a describir esa música como psicodélica. Londres era el lugar ideal para que la música experimental de la banda floreciera. Pronto encontrarían su sitio en los clubs underground de la ciudad. Eran el punto clave de este movimiento en Londres que empezó a conocerse como la escena underground o el underground espontáneo. Fue absoluto y sensacionalmente pretencioso. Aunque también se trataba mucho de la multimedia y todo eso. La sensibilidad salvaje de los Floyd llamó la atención de un icono del movimiento underground, Peter Jenner. Uno de los creadores de la London Free School. Lo que más me interesó acerca de Pink Floyd fue el hecho de no poder distinguir entre quién tocaba la guitarra y quién el teclado. Porque tanto Rick como Sid tocaban con máquinas de eco. Tocaban muy bien juntos. Peter Jenner y su compañero Andrew King les ofrecieron fichar por su sello de música electrónica. En un principio pensaban ficharlos para una nueva discográfica que andaban montando pero como no salió bien decidieron convertirse en sus representantes. Bajo la dirección de Jenner y King Pink Floyd se convirtió en la banda por excelencia del movimiento underground tocando en el vanguardista club UFO. Un auténtico hervidero de artistas interesados en lo experimental. Allí te encontrabas con lectores de poesía, con representaciones de arte. Era una mezcla de todo un poco. Tenía reputación de ser un sitio con drogas y utilizaban esa nueva palabra de moda. Psicodélico. ¿Por qué todo tiene que ser tan terriblemente ruidoso? Bueno, supongo que no tiene por qué ser así, pero así es como nos gusta. De hecho hay temas bastante tranquilos. A mí personalmente me gusta tanto la música tranquila como lo más ruidosa. Tocamos en recintos muy grandes donde, obviamente, el volumen es necesario. Pink Floyd jugaban con esta sensibilidad psicodélica en sus actuaciones teatrales que se basaban en la improvisación musical y elaborados espectáculos de luces. Era algo que casi nadie había visto hasta entonces. Luces estroboscópicas, frenesí y drogas. Descubrimos cómo jugar con las luces parpadeantes, luces psicodélicas clásicas, con la clase de aceite que hace... Ya sabes, pintura de ojos en una hoja. Solíamos poner óleos y pinturas y todo eso, pero era un poco desastre. En cuanto aparecían y empezaban a tocar, todos dejaban de bailar. Se adelantaban al escenario y se limitaban a mirar a Sid. De hecho, recuerdo estar en el Club UFO y ver allí a Paul McCartney vestido con una trenca, con los ojos como platos, muy metido en el sonido. Y Pete Townshend también solía estar por allí, cerca del escenario. Recuerdo ir a uno de sus primeros conciertos y ver a toda esa gente caminando por Tottenham Court Road para ir al concierto. Y fue entonces cuando me di cuenta de todo, de que esto iba en serio. Con interés en la popularidad creciente de Pink Floyd, Amy los fichó en 1967. Grabaron varios singles, entre ellos Arnold Lane y C. Emily Play. Aquellas eran pequeñas piezas psicodélicas, sonaban diferentes. Y las letras eran un poco infantiles, caprichosas. Y eso fue lo que separó a Pink Floyd del resto de grupos de la época. Arnold Lane llegó a ser Top 20. Y C. Emily Play llegó hasta el número 6 de las listas de ventas. En 1967 la banda estaba de moda. Pink Floyd publica en su álbum debut, Piper at the Gates of Dawn, en noviembre de ese mismo año. Piper at the Gates of Dawn fue la base de los álbumes de rock psicodélico de todos los tiempos. Y esa era realmente la visión que Sid quería plasmar en el vinilo. Es como si metiera su cabeza en el oyente. Fue ese rock psicodélico lo que trazó el camino para todo lo que vino después. El grupo estaba causando sensación. Era sin duda la banda de moda. Pero mientras Pink Floyd se bañaba en popularidad, su carismático líder Sid Barrett descubrió que la fama tiene un precio. A mediados de los 60, Pink Floyd, compuesto por el cantante Sid Barrett, el bajista Roger Waters, el percusionista Nick Mason y el teclista Rick Wright, habían irrumpido en la escena underground londinense gracias a su innovadora música electrónica y sus espectáculos con juegos de luces. Tras conseguir llegar al top 10 de los más vendidos de Reino Unido con su single C. Emily Play, parecían tener el éxito asegurado, pero su cantante Sid Barrett pasaba por malos momentos. Hasta ese momento él se había limitado a escribir sus canciones simplemente. Pero ahora tenía a todo el mundo detrás, a Norman, a nosotros, a la banda, a nuestros representantes. Todos querían saber, ¿cuándo vas a tener listo el próximo single? Creo que empecé yo. Era una gran presión, de aquí y de allá, por lo que se esperaba, por ser ya un personaje público y perder su vida privada. Además, él vivía en una casa en la que abundaba el consumo de drogas psicodélicas. Tomar ácido tres o cuatro veces por semana no puede ser bueno. Además, hacía que trabajar con él se volviera tarea imposible. Comenzó a comportarse de manera inexplicable en el escenario. Se quedaba quieto y no tocaba, se quedaba mirando al infinito. Tocaba algo que no iba para nada en sincronía con lo que estaban tocando los demás músicos. Los demás miembros de la banda empezaron a enfadarse con él, pensaban que los estaba saboteando. A pesar de los problemas de Sid Barrett, Emily apostó fuerte por la promoción de Pink Floyd. La banda comenzó una extenuante gira de promoción y actuó en varias ocasiones en el programa Top of the Pops. Pink Floyd tocaron varias veces en Top of the Pops. Creo que fue Andrew King, el manager, quien comentó que se podía clasificar la decadencia de Sid Barrett por sus actuaciones en Top of the Pops. Se negaba a pasar por maquillaje y peluquería. Algo que todos los grupos tenían que hacer en aquella época. El productor de Pink Floyd, Norman Smith, recuerda cosas como que estaba perfectamente maquillado, con una bonita camiseta y de repente se despeinaba y se quitaba el maquillaje de la cara. En sus discusiones de entonces le decía que si John Lennon no tenía por qué actuar en Top of the Pops, él tampoco. La gente entendió que él no estaba dispuesto a hacer música para bailar y saltar y pasar por el aro como hacían todos los grupos de pop en 1967. Su gira debut en los Estados Unidos, que empezó en San Francisco, California, sería la oportunidad perfecta para que Pink Floyd triunfaran en Estados Unidos. La primera vez que Pink Floyd fueron a Estados Unidos fue a finales de 1967, y ese pareció ser el punto de inflexión para algunos de los miembros del grupo y de algún modo también para sus representantes, en lo que se refiere al mal comportamiento de Sid Barrett. Algo raro estaba pasando. Solía llegar a los conciertos y no tocaba. Simplemente se sentaba en el suelo cruzado de piernas y se quedaba embobado mirando al público. Los espectadores eran muy inocentes, pensaban que todo eso formaba parte del concierto psicodélico. Participamos en el show de Pat Boone y lo que pasó fue que durante los ensayos Sid hacía el playback perfectamente y decían, perfecto, grabamos, porque era un ensayo. Pero cuando empezaban a grabar de verdad, se quedaba ahí quieto. Hubo una gran pelea entre Roger y Sid. Él decía, ¿qué narices hace? No está en lo que está, no está cantando, solo está quieto mirando a la cama. Una anécdota es que el grupo Alice Cooper eran unos grandes admiradores de Pink Floyd y presumían orgullosos de ser el único grupo americano que tenía Piper at the Gates of Down. Tenían que tocar juntos en un concierto en el Chita Club y luego Alice Cooper los invitó a quedarse en su casa. Alice Cooper suele contar la historia de que, cuando se levantó a desayunar, se encontró a Sid Barrett sentado en la cocina mirando una caja de cereales como uno miraría la televisión. La cuestión es que, bueno, Sid había perdido el norte. Después de eso, nada volvió a ser como antes. Desde el momento en que regresaron de su gira por Estados Unidos, todo fue más difícil. Siempre se daba la incertidumbre en el escenario de, ¿cantará? ¿Tocará bien los acordes? ¿Seguirá el programa del concierto? La mayoría de las respuestas probablemente serían no. Sid no estaba siendo él. Ese ser efervescente que cantaba esas pasiones tan increíbles, que era tan extrovertido, al que los demás seguían, era como si hubieran perdido a su líder. Con el comportamiento de Sid fuera de control, la banda se vio obligada a cancelar la gira por Estados Unidos tras haber tocado únicamente en San Francisco y Los Ángeles. Regresaron a casa abandonando su sueño de despuntar en el mercado americano. Cuando volvió, se derrumbó en un par de ocasiones hablando conmigo y lloraba bastante. Pienso que pasó por una mala racha. Había tomado demasiado ácido. Y Estados Unidos era muy grande. Y entonces empezó a preguntarse si quería estar donde estaba. Pero sobre todo estaba ese rollo sobre sus propias normas, su propio mundo, su propia vida y su propio entorno de los que quería tener absoluto control. Y pensó, cuando llegó a donde quería terminar, que tendría el control de su vida y de todo lo que la rodeaba. Pero por supuesto, cuando llegas ahí, es mucho peor que donde estabas antes. Roger Waters se hizo entonces cargo del grupo. Su teoría era que todo ese abuso de las drogas le había vuelto a una persona un poco esquizofrénica. R.D. Lang, el famoso psiquiatra, declaró que había sido la banda la que había vuelto loco a Sid Barrett. Pero fuera lo que fuera, está claro que Sid Barrett no estaba bien. Fue muy desagradable. Era como... Si viniera hacia mí, de entre la niebla. Las drogas eran un arma de doble filo en mi generación. Te abrían las puertas para la creatividad. Pero también acababan con un montón de vidas. Resultando imposible trabajar con su cantante solista, el grupo le pidió a David Gilmour, el amigo de la infancia de Sid y Roger, que les ayudara. La sensación general era que el comportamiento de Sid Barrett era tan impredecible que necesitaban a otra persona en el escenario que pudiera cubrirla, si se perdía. Así que trajeron a David Gilmour para, de algún modo, tener un contraste en el escenario, esperando que Sid aún pudiera colaborar con la banda. Esperaban que Barrett pudiera continuar componiendo canciones igual que Brian Wilson hizo con los Beach Boys. Pero aquella situación no duraría mucho. Llegaron a hacer un par de conciertos con ambos juntos antes de tomar la decisión final. Creo que un día antes de un concierto decidieron no ir a recoger a Sid. Y ya nunca más lo volvieron a ir a recoger. Con Sid enteramente fuera de la banda era el momento de que Pink Floyd viera un paso adelante. La pregunta era... ¿Qué iban a hacer sin su líder? El éxito de Pink Floyd se debía en gran parte a su carismático líder, Sid Barrett. Pero tras una crisis psicológica, Sid fue expulsado de la banda. Pink Floyd andaban perdidos y sin timón. Sid conocía la agenda de la banda para todo el año. Así que a pesar de que dejaron de recogerle, él seguía presentándose en los conciertos. Se ponía frente a David Gilmour y lo fulminaba con la mirada. Porque seguía siendo su grupo. Él ignoraba que ya no era parte del grupo, incluso cuando Roger se lo dijo. Fue bastante duro tener que reemplazar a uno de mis mejores amigos. Y tener que ver que ese amigo había dejado de comportarse como un ser humano normal. ¿Cómo te enfrentabas a eso? Ellos lo hicieron, pero fue un periodo horrible. Probablemente era justificable, seguramente fue lo que salvó a la banda, pero también fue la muestra de quién era Roger Waters. Se convirtió en un tío con un control, un control absoluto. El que tomaba las decisiones difíciles, incluso cuando se trataba de decisiones desagradables, que afectaban a gente que había conocido toda su vida. Le gustase así o no, estaba fuera. En abril de 1968, Pink Floyd emitieron un comunicado declarando que Sid Barrett había dejado el grupo. Había llegado el momento de comprobar la aceptación de David Gilmour como nuevo cantante y guitarrista, y Roger como alma de la banda. David Gilmour era un músico muy experimentado, muy buen cantante y muy buen guitarrista. David Gilmour había pasado los años desde su infancia en Cambridge perfeccionando sus dotes como guitarrista. Primero con su propia banda, Jokers Wild, y más tarde recorriendo Europa con el grupo Flowers and Bullet. Por suerte, David resultó ser el hombre apropiado para el puesto. Es un gran compositor y un buen cantante, y enseguida se convirtió junto con Roger en el motor que hizo andar a Pink Floyd. Precisamente fue esa situación de conflicto entre ellos, lo que les llevó a crear algunas de sus mejores obras. El proceso de transición no fue camino fácil para Pink Floyd. David Gilmour no tuvo fácil llenar el hueco dejado por Sid. Al principio le resultó muy difícil, porque era un chico tímido, no era alguien seguro de sí mismo. En los inicios incluso hubo días en los que se quedaba detrás de los altavoces, o se quedaba de pie, dándole la espalda al público, que enseguida protestaba. Estaba acostumbrado a tocar para unas 500 personas, no para 25.000. Los representantes de Pink Floyd se mostraron escépticos con que el grupo pudiera salir adelante sin Sid Barrett. Peter Jenner y Andrew Kim se quedaron con Sid Barrett cuando dejó Pink Floyd. Aún no sé cómo sobrevivían, si no tenían ningún ingreso. Al principio tuvieron muchos problemas porque no eran capaces de escribir las letras de las canciones, nunca lo habían hecho. Ellos componían música, y ese era el principal problema de Roger. ¿Cómo seguirían adelante con éxito si no tenían canciones que vender como single? Y creo que al final se rindieron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuestra música. Hay gente a la que le gusta. Y se agarraron a lo seguro. En mi opinión, Sid no habría podido seguir formando parte de Pink Floyd, aunque no hubiera tenido los problemas mentales. Sus canciones eran muy concisas, eran psicodélicas, pero en el fondo no dejaban de ser canciones pop. Y ahora que ya no estaba en el grupo, podrían explorar nuevos sonidos y experimentar con cosas que Sid nunca les habría dejado hacer. La verdad es que para finales de los 60 y principios de los 70 ya no estaba en sus plenas facultades como músico. En noviembre de 1969 el grupo publicó su primer álbum sin Sid, un álbum doble titulado Umma Guma. Umma Guma es solo una muestra de la destreza experimental de cada miembro. Cada uno tenía su propia cara. Mientras que el resto de la banda encontraba su voz sin Sid, Sid trataba de encontrar su voz sin ellos. Comenzó a trabajar en su primer álbum en solitario, y llegó a una tregua con sus excompañeros los cuales tocarían en el álbum y lo producirían. Arregló sus diferencias con David Gilmour y Roger Waters, y estos le ayudaron en ese periodo tan complicado para poder grabar sus canciones. A pesar de su aparente fragilidad, Sid continuó demostrando una gran creatividad publicando dos álbumes en 1970. Sid publicó dos álbumes en solitario. Mucha gente los considera clásicos de la psicodelia. Las canciones de esta etapa eran aún más extrañas que las que hizo en su etapa en Pink Floyd. Creo que su salud mental le pasó facturas. Son un fiel reflejo de la situación por la que estaba pasando. Pero esa creatividad no duraría mucho. Los problemas psicológicos de Sid le consumieron totalmente. Realmente no hizo nada más después de aquello. Yo intenté ayudarle para grabar algunos temas, pero no salió muy bien. De hecho, Sid nunca volvería al estudio. Terminó mudándose a Cambridge para vivir con su madre. Sid se convirtió en el último recluso del rock and roll. Pero sirvió para aumentar la mística alrededor de Sid como la última víctima de la psicodelia. A pesar de la retirada de Sid, el grupo se aseguró de que siguiera cobrando por derechos de autor. Aunque Sid ya no podría colaborar con Pink Floyd nunca más, el resto del grupo se aseguró de que siguiera recibiendo un cheque en concepto de derechos de autor. De modo que aunque Sid no trabajó de 1970 en adelante, murió siendo millonario. Sid se había ido del universo Pink Floyd, pero la banda comenzó a explorar nuevos horizontes sin él. Ese fue un punto de inflexión para Pink Floyd. Sid era un gran artista, pero tanto Roger como Nick eran verdaderos arquitectos. Y creo que por eso fueron capaces de construir una estructura sobre una base de creatividad. Dave se fue haciendo un hueco poco a poco hasta convertirse en el cantante solista. Y todo fue a mejor. Porque realmente, Dave era brillante como cantante y guitarrista. Así que cuando Sid se fue, las cosas empezaron a cambiar para bien. Grabaron un montón de canciones experimentales, en las que se veía que empezaban a cuajar como grupo y a tener un sonido propio. Es un testamento de la paciencia de EMI y el estado en que se encontraba la música a finales de los 60 y principios de los 70. Los grupos tenían libertad creativa. Para finales de los 60, álbumes como Uma Guma, Atun Hard Mother, eran muy experimentales, pero se vendieron muy bien. Creo que el momento en el que Pink Floyd comenzó a llenar como los Pink Floyd que concebimos ahora fue alrededor de 1971 con el álbum Medal. Comienzas a ver que por fin se han centrado. En ese disco hay claramente temas experimentales envueltos en el formato de las canciones pop. Una vez que dieron con esa fórmula, enseguida se convirtieron en uno de los grupos más famosos del mundo. Con Medal, Pink Floyd dieron un paso de gigante. Pero sería su siguiente álbum el que cambiaría la historia del rock para siempre. A finales de los 60, Pink Floyd había obtenido una enorme fama gracias al pop psicodélico creado e interpretado por su carismático líder, Sid Barrett. Pero para 1973 Pink Floyd ya había perdido su fuerza creativa con un Barrett acabado por el consumo de drogas y sus problemas psicológicos. Tras pasar estragos para encontrar un sustituto para Sid, el grupo dio un gran paso adelante con la publicación de su álbum Medal. Pero sería en marzo del 73 cuando la banda publicaría el disco que cambiaría para siempre su estatus en la historia del rock. Creo que Pink Floyd se encontraban en lo más alto en aquel momento. Eran capaces de fusionar lo electrónico con otros nuevos sonidos. Hacían un tipo de música que creaba un ambiente sonoro. Había siempre mucha mística a su alrededor. No salían por televisión. Tenías que buscar sus canciones. No salían en las portadas de sus álbumes. Había algo de misterioso. Incluso algo prohibido en todo eso. Dark Side of the Moon alcanzó el número uno nada más salir a la venta. Pero eso sería solo el principio. Trataba sobre el inconsciente, sobre la relación entre los misterios del sistema solar y el sistema lunar. Era un disco muy inteligente. Creo que para entonces ya llevaban el tiempo suficiente tocando puntos como para que las ideas surtieran solas. Con Dark Side comenzó la inclusión en temas universales. El aislamiento, nuestro lugar en el mundo, la cultura de consumo. Temas mucho más difíciles y relevantes para el ciudadano de a pie. Hablaban de todas esas ideologías que unían a la gente, ya fuera la religión, la educación o la política. No era una recopilación de canciones. Era un trabajo en su totalidad. Algo que podrías oír entero como un todo. Supuso un enorme avance con respecto a todo lo que habían hecho antes. El responsable de Dark Side of the Moon fue en gran parte Roger Waters. Ahora él dirigía la banda. Él fue quien tuvo muchas de las ideas, los temas, el concepto. Dark Side of the Moon se convirtió en el testamento de Roger Waters. Parece un tipo complicado. En muchas ocasiones daba la sensación de que se mostraba distante con el resto del grupo. No le caían bien, se sentía diferente. Podía llegar a ser bastante mordaz. Él trabajaba muy duro y esperaba que los demás hicieran lo mismo. Y efectivamente, era él quien se encargaba de atizar con el látigo en el estudio. Discutió muchísimo con los demás durante la grabación de Dark Side of the Moon. No se ponía de acuerdo con David Gilmour sobre el sonido que querían para el disco. Que el álbum tenga ese sonido tan espectacular se debe en parte o en gran parte a David Gilmour. Que luchó por ello durante el proceso de mezclas. Todo está hecho de una forma bonita y cuidadosa. Hasta la portada. La pirámide de la portada de Dark Side of the Moon es un icono que representa la música de ese disco. Es una imagen muy fuerte que encaja perfectamente con la música que estás escuchando. El tema del aislamiento y el lugar que ocupamos en el mundo. No hace falta nada más que ese objeto. Encandiló a todo el mundo. Fue un gran acierto. Nunca nadie lo había hecho. Roger Waters relacionó el derrumbe de Sid Barrett con la caída de tantas otras cosas en la sociedad. Veía a la gente alienarse por sus ideales, alienarse por su propia voluntad, por la sociedad que los rodeaba. Y comenzó a preguntarse cuál era la causa. Lo que era un grupo vanguardista con pocas aspiraciones al mercado comercial se convirtió de repente en superestrellas. La banda tenía ahora la presión de publicar un nuevo álbum que no decepcionara tras Dark Side of the Moon. Wish You Were Here fue el sucesor de Dark Side of the Moon. Realmente no creo que nadie quisiera estar en la posición de Pink Floyd. Tratando de seguir los pasos de un álbum que había roto todos los récords. Les quedaba el consuelo de que Sid Barrett seguía siendo parte de sus vidas, aunque ya no formara parte físicamente de la banda. Y muchas de las canciones terminaron tratando sobre él y sobre lo increíble que era. No lo habían olvidado. Fue durante la grabación de este disco en homenaje a él cuando Sid hizo su famosa aparición en los estudios Abbey Road. Estaba irreconocible. Y llevaba allí un rato hasta que Roger Waters, creo que fue, se dio la vuelta y le dijo a los otros, ¿no os dais cuenta de quién es? Apareció en el estudio sin pelos, sin cejas. Pesaba casi 100 kilos, así que Dave y Roger tardaron bastante en reconocerlo. Algo en lo que todos coincidieron es que fue muy difícil y muy duro ver en esas condiciones a alguien que había sido su amigo y compañero. En mi cabeza guardo el recuerdo de Sid, tal y como era antes de volverse loco. Recuerdo que yo... Roger se puso a llorar. Los dos nos pusimos a llorar. Fue muy duro. Tras aquel día fatídico de 1975, Sid cortó la relación con todos los que le conocían, incluidos los miembros de Pink Floyd. A pesar de ello, el álbum que grabaron en homenaje a él, Wish You Were Here, llegó a lo más alto de las listas de Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero dicho éxito no bastó para salvar las diferencias creativas que estaban surgiendo entre los miembros que quedaban en el grupo. Animals es un disco un poco mezquino, enfadado. El punto de vista de Roger Waters a la hora de escribir las letras se volvió muy oscuro. Básicamente está identificando la raza humana con un puñado de animales. Y de ahí vienen los nombres de las canciones, que tenían una duración muy larga. Realmente fue el presagio del sentimiento que se respiraría en The Wall. No me gusta mucho la música de ese disco. De reconocer que no me esforcé mucho para que se incluyera mi trabajo. Y de algún modo, Roger no me dejaba participar. Ese fue el comienzo de toda la historia de su ego en la banda. Con Animals. En 1977 la banda se embarcó en una nueva gira para promocionar su álbum Animals. Durante un concierto en Montreal, Waters dejó que toda la rabia del álbum se hiciera patente también en el escenario. Ese no era el público que él quería. Él quería gente que fuera tan inteligente como él, que supiera apreciar lo que estaba cantando. Cuando la gente empezó a pedir que tocáramos Money, le cabreó bastante. Hasta tal punto que al final del concierto, cogió a un chico de la primera fila y le escupió en la cara por haberle pedido que tocara ciertas canciones. La rabia que Waters sentía hacia el público, hacia la sociedad e incluso con sus propios compañeros hizo estallar su creatividad. Pero esa misma rabia también estaba separando a los miembros del grupo, que como el público, se encontraban aturdidos ante la cólera de Roger. El desprecio de Roger Waters hacia su público llegó a tal punto que en el siguiente concierto decidió actuar con un muro entre la banda y el público. Las ventas sin precedentes de Dark Side of the Moon hicieron que Pink Floyd subieran como jamás se lo podrían haber imaginado. Pero a pesar del éxito de público y crítica, el distanciamiento entre los miembros del grupo estaba haciendo mella. En 1976 Roger sentía que él era el líder del grupo y le esforzaba a ejecutar sus ideas, tanto si al resto les gustaban como si no. Roger se había hecho completamente con el grupo en la época de The Wall. Y The Wall era su historia. Trataba de una estrella del rock narcisista y alocada, que no tenía lugar en la sociedad. Cuando lo oí por primera vez, Dave tenía una cinta, simplemente una cinta de cassette, y sonaba horrible. Roger había hecho una maqueta, era completamente atroz. Pero podías intuir que ahí había una gran idea. De modo que yo no sabía cómo iba a funcionar. Ahí fue cuando intervino el talento de Dave. Porque toda la música venía de Dave. Aunque Roger necesitaba la música de David para dar vida a su visión, no le fue fácil compartir el proceso creativo. La reputación de Roger Waters era la de un líder, como un capataz. Tenía una personalidad muy fuerte. David Gilmour le describió como un macho dominante, el típico macho dominante. El teclista Rick Wright también sintió la cólera de Roger durante la grabación de The Wall. Rick Wright y Roger Waters parecían llevarse incluso peor que antes mientras estaba haciendo The Wall. Hubo muchas peleas entre Roger y Rick. Creo que Roger le hacía un poco la vida imposible. Y Roger pensaba que como él escribía todo, no necesitaba a Rick. Y sentía que Rick no le seguía el ritmo. Pero Rick era un chico encantador y muy sensible. No quería toda esa energía negativa, esa oscuridad. Roger básicamente quería que Rick se fuera del grupo. En 1979, Waters se salió con la suya. Enfadado debido a que Wright no volvía de unas vacaciones en Grecia para acabar de grabar el álbum, Roger convenció a los otros miembros del grupo para dar a Wright un ultimátum. Y Wright aceptó irse. Según Roger, Rick Wright llevaba algún tiempo sin contribuir demasiado en Pink Floyd. El sentimiento general era que Rick no estaba al 100%. Llevaba tiempo sufriendo ansiedad escénica y estaba empezando a tocar mal en el escenario. Así que se llegó a la decisión de que Rick tendría que dejar la banda. En la gira de The Wall, se le contrató como un miembro asalariado. Y ese fue el principio del fin para los miembros originales. La parte buena para él fue que los costes que generaba el montaje de la gira The Wall eran tan caros que el resto de los miembros perdieron dinero excepto Rick Wright, a quien, por supuesto, solo se le pagaba un salario. Una de las razones de que los conciertos fueran tan caros era el elaborado escenario que se construyó para la gira. La forma en la que la banda eligió presentar su música fue literalmente construir un muro alrededor de ellos mismos. El muro era tanto metafórico como literal. Vi a Pink Floyd con la gira The Wall en Earl's Court en Londres, creo que en agosto de 1980. Lo increíble era que construían un muro alrededor de todo el escenario que se iba gradualmente derrumbando a medida que el concierto continuaba. Y esto era en una época anterior a aquella en la que las bandas de rock empezaban a hacer grandes producciones. Era algo muy revolucionario para la época. A pesar de lo poco convencional del escenario y la oscuridad del contenido, The Wall fue un gran éxito para el grupo, llegando a vender 340.000 copias en solo cuatro días después de salir a la venta. De ahí salieron canciones maravillosas. Tienes canciones como Goodbye Blue Sky o Comfortable Numb. Hay material que ha perdurado incluso fuera de la línea temporal de The Wall. Era un concepto increíble. Roger Waters encima del escenario se mostraba agresivo, con una personalidad dominante. Daba la sensación de que ese era su momento, ese era su concierto. Más tarde fue rediseñado como una película de éxito, The Wall, estrenada en 1982. Al igual que el álbum era un doloroso recordatorio de las fuerzas oscuras dentro de Roger Waters. En caso de que el álbum The Wall y la gira no lo consiguieran, la película The Wall definitivamente hizo que el concepto tomara vida. Mostraba simplemente un libertino que no tenía lugar en la sociedad. Todo lo que hace es una lucha. Y la actuación de Bob Geldof hizo que esto se remarcara aún más. ¿Hay alguien raro en el público esta noche? ¡Poneos contra el muro! La obra de Roger Waters, The Wall, fue triunfante, llegándose a convertir en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Pero la personalidad dominante de Roger amenazaba con disolver la banda. Roger Waters alienaba a todo el grupo. Básicamente estaba provocando la autodestrucción de la banda. Todo acabó durante la grabación del siguiente álbum del grupo, apropiadamente llamado The Final Cut, la toma final. Una vez que The Wall hubo terminado y era momento de comenzar a hacer otro álbum, Roger trajo otro lote de canciones serias y profundas. E inicialmente dijo al resto del grupo que sería un álbum en solitario, pero no querían hacer eso, de modo que terminaron grabando The Final Cut, como un álbum de Pink Floyd. Pero muchas de esas canciones trataban sobre Roger y la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial. De nuevo, algo totalmente profundo y oscuro. Y finalmente eso fue el límite. Era la experiencia de Roger Waters. Fue una tortura. Roger estaba rescatando canciones a las que no habíamos dado el visto bueno para el álbum de Wall. Y yo le dije, si antes no eran suficientemente buenas, ¿por qué lo van a ser ahora? Roger Waters dijo cosas horribles sobre el resto de miembros del grupo. Les trataba fatal. De modo que tras The Final Cut, Roger Waters dejó Pink Floyd y quedó claro que no iba a haber más actividad de la banda tal cual la gente la conocía. Con Roger fuera del grupo había poca esperanza de que Pink Floyd pudiera sobrevivir. En 1983, los amargos conflictos creativos de Pink Floyd hicieron mella. Las diferencias artísticas entre Roger Waters y los demás hicieron que la banda llegara a un límite. Las heridas y el desagrado muzo llegaron muy, muy lejos. No nos llevábamos nada bien. Roger Waters dejó la banda que había sido su creación. Roger Waters le dijo a la discográfica que no iba a seguir en Pink Floyd, dando por hecho que ese sería el final del grupo, pero David Gilmour junto con Nick Mason tomaron la decisión de seguir usando el nombre y seguir trabajando. David fue tan responsable del éxito de Pink Floyd como Roger. En su mente no existía una razón para no seguir bajo ese nombre. ¿Por qué no podían hacer una gira como Pink Floyd? Pero eso a Roger no le parecía bien. Y hubo una larga batalla legal por los derechos del nombre. Roger Waters demandó a los miembros restantes de la banda para que no usaran el nombre de Pink Floyd. Aunque en última instancia Gilmour y Mason ganaron ese derecho, pocos eran los que creían en el futuro de Pink Floyd. Pero el grupo con su nueva formación siguió en marcha. En el 87 Rick Wright se unió de nuevo al grupo y Pink Floyd comenzaron a trabajar en un nuevo álbum. La versión de Pink Floyd sin Roger volvió a la carga con A Momentary Lapse of Reason. Es un álbum con algunos éxitos de radio. Returning Away, Learning to Fly fueron clásicos rock en la radio de finales de los 80. Pero ganar la batalla por el nombre no revitalizó a los miembros restantes. Después de A Momentary Lapse of Reason, la inspiración escaseó. Pasó mucho tiempo hasta que la banda hizo algo otra vez. Siete años, para ser exactos, antes de su nuevo álbum, The Division Bell. Este disco, de alguna manera, fue un regreso a los conceptos elaborados y oscuros que la gente esperaba de Pink Floyd. Y los conciertos fueron grandiosos. Volvieron a los estadios con varias noches de 80.000 personas. Pero era una época diferente. Era el apogeo del grunge, con Pearl Jam, Nirvana y Soundgarden. Mucha gente pensó que el espíritu rockero había pasado a Pink Floyd de largo. A pesar de que el panorama del rock estaba en constante evolución, había una gran demanda para que el grupo se uniera de nuevo. En 2005, Bob Geldof estaba planeando otro de sus conciertos benéficos, el Live Aid, y estaba decidido a que fuera el mejor concierto de la historia. Pink Floyd aceptó actuar con Roger Waters. Bob Geldof consiguió una especie de tregua entre ellos. Geldof hizo un apelamiento a la conciencia social y política de los miembros. Pero la reunión no fue fácil. La historia es que durante los ensayos y los previos del concierto, todo fue muy difícil para ellos. Las viejas tensiones entre Roger Waters y el resto del grupo volvieron a la carga. Pero todos llegaron al acuerdo, incluido Waters, de enterrar sus diferencias durante esos 20 minutos. La reunión en el Live Aid con Roger era algo que los fans pensaban que nunca llegarían a ver. Y gracias a Dios fue increíble. Fue sorprendente que Roger Waters quisiera hacerlo. Al final ocurrió y creo que fue probablemente la mejor actuación de su carrera, de sus vidas. Fue enormemente emotiva, fue preciosa y fue como una salvación. Una salvación para unas personas que en cierto sentido habían traicionado a alguien que hizo que la banda fuera lo que fue y que se habían traicionado a ellos mismos. Hizo que mucha gente se preguntara, bueno, si pueden hacer esto, ¿por qué no pueden volver a reunirse para una gira? Pero estaba claro que eso no iba a pasar. Fue una actuación fabulosa, pero si te paras a mirarla bien y te fijas en el lenguaje corporal, puede que no sea todo tan bonito. Una vez que dejaron las guitarras, podías sentir que había sido una cuestión de trabajo como habitualmente. Después del Live Aid, ofrecieron 200 millones de euros al grupo para irse de nuevo de gira. Pero los malos sentimientos que dejó la batalla legal entre David Gilmour y Roger Waters les hicieron rechazar la oferta. Decidieron intentar labrarse una carrera como solistas. David ha conseguido tener una carrera en solitario bastante exitosa. Sacó un álbum en 2006 llamado On an Island, en el que colaboraba Rick Wright. Roger Waters se ha dedicado a hacer giras en solitario. Parece que ha decidido pasarse el resto de su vida tocando Dark Side of the Moon en sus conciertos. Ha hecho un buen negocio. El paso del tiempo solo sirvió para separar los caminos de los miembros de Pink Floyd. Pero la banda recibió un aviso simbólico el 11 de julio de 2006. Sid Barrett murió en 2006 y creo que su muerte fue un hecho interesante que apareció en la portada de los periódicos de todo el mundo. Esto te permite hacerte una idea de lo grandes que fueron Pink Floyd y de los famosos que se convirtieron desde que él estuvo en el grupo. Y también sirvió para ver el nivel de interés que había alrededor de este chaval. Esta especie de estrella guapa del pop de los 60 que lo dejó cuando se encontraba en la cresta de la ola. La pérdida de otro miembro más el 15 de septiembre de 2008 significó que la era del grupo estaba llegando a su fin. Obviamente, la muerte de Rick Wright en septiembre de 2008 ha tenido un enorme impacto. Eso recalcó aún más el hecho de que Pink Floyd, como la mayoría de la gente les conocía, no volverían a tocar juntos nunca más. Aunque Pink Floyd no pueden tocar juntos de nuevo, su música y su influencia perviven en el siglo XXI. Sid era increíblemente original y experimental. Su música exploraba regiones totalmente nuevas. En ese sentido, creo que era todo un género. Para muchos guitarristas, David Gilmour era lo más de lo más. Su tono era totalmente como una firma, igual que sus oros.